El Qigong, sus objetivos, según la medicina oriental, es cultivar los tres tesoros que ellos llaman o denominan Shambhou, Jin, Qi y Shen. Jin es todo lo material del cuerpo humano, músculos, tendones, ligamentos, órganos, todo lo que es tangible. Qi es lo que se obtiene de la alimentación y de la respiración necesario para la vida humana. Shen es todo lo que tiene que ver con los procesos mentales. El equilibrio de estos tres aspectos entre ellos es lo que proporciona, o se entiende que proporciona la salud humana. El Qigong funciona muy bien como método preventivo contra las posibles enfermedades, pero también funciona ayudando al tratamiento de diversas patologías, incluso algunas a curarlas sin ninguna otra ayuda. Patologías a las que puede ayudar a todas las derivadas del estrés, tanto si es un estrés por ansiedad depresiva, ansiedad hiperactiva, los diferentes tipos de patología. También otras enfermedades que se acentúan sus síntomas negativos como problemas intestinales, tanto de úlceras por estomacales que son influenciables por el sistema nervioso o enfermedades o patologías como Crohn o colitis ulcerosa. También ayuda, por ejemplo, a patologías del corazón como presiones arteriales excesivamente elevadas o excesivamente bajas, compensándolas. Ayuda a dolores musculares o articulares con gente que tiene problemas de artrosis, reumáticos. También ayuda a problemas de dolores musculares posturales. Está demostrado que ayuda en enfermedades como la fatiga crónica o fibromialgia. Ayuda, es un sistema muy completo, sino siendo algunas veces como sistema directo de curación, sí ayudando a los tratamientos médicos. Yo, en mi caso particular, puedo decir que he tratado, pues están tratando gente con esas particularidades, pero también me han manifestado que les ha servido mucha gente que tenían tratamientos agresivos como quimioterapia o radioterapia. No solamente ayudándoles un poquito en la enfermedad, quizás no lo suficiente, pero sí ayudándoles a la recuperación de los tratamientos, al envenenamiento que producen esos tratamientos, ayudándoles a eliminar. Eso es lo que ellos manifiestan y muchas veces simplemente por ayuda por el hecho de querer estar en buena calidad física, psíquica y energética.